Bajo este cielo te prometo Que ya jamás iré a buscarte Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rezaré a mi mala suerte Hasta en la hora de ti muerte Aquí en mi alma hay detenerte Y hasta después te voy a amar Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Así dejarte de adorar Yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar